pero hasta allí también llegan algunos de los que fueron parte del verano del 19 y que no se están dejando embaucar y ponen sus cuerpos para defender a las comunidades así recibieron al agobe en mayagüez donde alguien ya me había advertido mira que los políticos no inventen con mayagüez que aquí van a tener su waterloo